ya pero una vez que aprendes a ordenar una aprendes a ordenar todas archivo nuevo proyecto le llamo demo 07 demo 07 decisweb demos está bien acepto acepto ya esta no necesita referenciar a las capas porque se supone que ya está aprobado más bien agregar elementos bueno primero referencio o si quieren ya agregamos las capas solo para que vean en realidad no va a cambiar nada archivo agregar proyecto existente capa de negocios archivo agregar proyecto existente entidades archivo agregar proyecto existente acceso a datos archivo agregar proyecto existente reglas minimizo minimizo entonces estamos listos clic derecho bueno acá hay cosas que no sirven no sirve esta infraestructura tampoco me sirve fixie display mode no json tampoco data notation menos extension no enterprise service no formating no creo extranción no application service no dynamic data no entity no extranción si helpers no usar pero razer routing service web page web page nada de web page a ver si se cae ya pasó a ver link queue tampoco se queda no mucho no mucho y más bien referencio a lo que sí voy a utilizar mi código entidad entidad y regla minimizo web config entro por acá copiamos la cadena de conexión y la ruta de log borro todo esto pego grabo cierro ya está controllers no vamos a perder tiempo vamos a agregar un elemento existente del anterior estoy en el 7 jalo de 6 controles producto doble clic y en vez de 6 le pongo 100 grabo todo normal lista no y todo normal igualito cierro se supone que creo acá o lo hago así o lo arrastro nada más no puedo arrastrarlo entonces se supone que estamos en net en decys web en demos en demo 6 jalo los estilos un ratito un ratito ahí está jalo los estilos y los scripts que son nuevos jalo y ahora el views jalo la vista producto jalo abro despliego y le pongo demo 7 usando matrices para ordenar columnas para ordenar columnas si ese es el objetivo list de productos todo normal datos de productos esto ya no pues eso lo hice solo para que vean no ahí no ahí está ya no eso es lo normal así trabajamos grabamos cerramos y el javascript scripts scripts entonces hay matrices hay esto ya no hay botón cerrar mostrar listas crear tabla crear matriz mostrar matriz esto de mostrar detalle y todo lo que está abajo se fue ya y lo que me pidió su compañero de ocultar en realidad si desea se puede mantener así oculta si o si no normal lo único que si no va a ver el detalle así que si no va a ver el detalle esto ya no va y si no va eso tampoco va acá esto si que es todo esto ve grabo si quieren lo dejamos oculto si no no si no lo hago oculto va a ser fácil si lo hago oculto probablemente se complique y de repente ustedes tienen alguna vez que hacer esto y no van a poder así que si quieren lo dejo oculto para complicarlo hoy día estamos producto lista grabo cierro estamos viendo estamos probando ojo no demoró ni 3 minutos ojo ni 3 minutos demoró en hacer esto o sea replicarlo ahora acá ya no va a ser así va a ser links que al dar clic ascendente descendente ascendente 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 por cada columna ya ya como hacemos eso se pone interesante bueno entonces miren antes aquí a la hora a la hora de mostrar la matriz a la hora de crear las cabeceras que es esto de frente creo un texto simple entonces ahora necesitamos crear así un ahref así entonces oído voy a colocar acá así a está bien a a no y acá debe ir bueno acá va a ir una apóstrofe no si voy a cerrar ahí se entiende o está muy difícil corto si a más igual y debe ir el nombre el nombre del campo estamos fritos donde tenemos el nombre del campo es que el nombre de la cabecera no necesariamente es el nombre del campo se entiende la idea entonces acá va a puedo poner campos también ¿no? ¿sí? ¿se entiende o no se entiende? y acá los campos son el ID del producto ¿m? si si no tu aplicativo también puede devolver eso no sé tu aplicativo si quieres devolver eso en duro porque para que no viaje por las fuerzas el ID del producto se llama nombre se llama ID depende pues ¿no? ¿se acuerdan que abajo están saliendo todas las cabeceras? no solo las que están arriba o sea si no me entienden de repente no me entienden acá dice entidades ¿estamos? y acá dice así es ID producto nombre no va a aparecer esta non proveedor se llama non proveedor non categoría precio unitario si mejor lo hago con columnas ocultas porque es poco más difícil stock ya está entonces acá se supone que si va hasta el número de cabeceras ¿no? se supone que cabeceras y campos coinciden o no la cantidad de arriba es la cantidad de abajo por lo tanto acá yo puedo colocar campos corchete sub j ¿o no? ¿si? entonces sería captan ¿no? entonces sería A de ahref más el nombre del campo y luego continuaría con eso ¿cómo que con eso? acá michi ah por si acaso acá empieza acá empieza con apóstrofe acá va hasta el nombre y aquí termina con apóstrofe ¿ves? luego sigue href michi class href o links ¿si? lo voy a llamar links links a los href yo le llamo link y acá obviamente va lo que está arriba y lo que está arriba ahí lo cierro y coma y lo que está arriba eso no es cabeceras corchete j ¿cierto? ya luego cierro cierra ¿está bien? cierra cierra el A pero momentito hemos hecho solamente para el A tú dirás ¿qué es eso? no entiendo nada vamos a borrar esto solamente no hemos colocado o sea hemos colocado más que un A pero necesito ahora un spam que tiene guardado simplemente un valor ahora o lo hago lo que pasa es que no lo puedo miren vamos a cambiar con ustedes ¿eh? no tiene sentido estoy pensando cuando le doy click ascendente o descendente acá estoy cogiendo un spam ah ya si si tiene sentido el spam ¿sabes para qué es spam? porque una cosa es el link y al costo del link va a salir un simbolito ascendente o ascendente este que está acá ese spam es para eso justamente entonces acá vamos a colocar contenido más igual y ahí va a estar lo del spam ¿ya? entonces con calma spam id apóstrofe ¿sí? apóstrofe spn ¿sí? cierro punto y coma ah por si acaso caerá a ¿no? y el nombre ¿me entiendes? este es el nombre ¿ya? eso ya no es así ahora es así copiar ya está entonces class igual a spam data orden y aquí sí aquí va a haber un problema con ustedes ¿cuál? acá aquí inicia digo spn el nombre cierra ¿acá? sí acá va a estar el problema ¿eh? vamos a cerrar ahí ¿sí? y ahí voy a colocar entre apóstrofes entre apóstrofes voy a colocar control x entre apóstrofes ¿sí? voy a colocar un valor que corresponde al índice de la columna de la matriz ¿se entiende? sí campo por ejemplo mira acá es 0 1 2 3 ¿sí? ¿sí cuál es el problema? el problema es que tu matriz tiene ponte 8 del 0 al 7 pero sin embargo visualizas solamente 6 2 no visualizas entonces como este es genérico va a haber una vez que esto el j empiece en 0 ¿me entiende o no? pero estoy pensando estoy pensando estoy pensando si yo ordeno todo se va a arrastrar entonces si voy a tener que caballero hacer una en el j una excepción ¿no? una excepción ya ya está pensado a ver 0 1 2 el problema está con 2 y 4 a partir de 2 ¿sí? 0 y 1 normal 2 es el id del proveedor que no se va a ver a partir del 2 todo corre 1 repito a partir del 2 todo corre 1 ¿cómo es eso? a partir del 2 todo corre 1 ese es fácil ese es fácil lo que pasa son las cabeceras que se ve a partir del 2 todo corre 1 entonces digo algo así a partir del 2 todo corre 1 entonces digo así ¿ya? si j es menor a 1 a 2 diré o sea 0 y 1 normal si no sumo 1 no a ver interrogación j dos puntos j más 1 estoy pensando ¿no? a ver si yo hago esto si j es menor a 2 devuelvo j bueno j tu string ¿no? y si no devuelvo j más 1 tu string ¿no? y ahora si j es menor a 2 devuelvo j pero si j es 2 claro no, no no lo que pasa es que es así mira a ver el ID del producto es 0 el nombre es 1 el ID del proveedor es 2 el nombre del proveedor es 3 es 3 el ID el ID de la categoría el nombre de la categoría es 5 el precio es 6 y el stock es 7 ¿cuál es el problema? ya así esta es la matriz pero acá el j este 0 este j estoy hablando ahorita de j este j j 0 1 esto no se ve este 2 esto no se ve este 3 este 4 y este 5 ¿se entiende así? no va a haber problema como esto el problema está cuando estemos este es j cuando estemos en 2 debe ser 3 cuando estemos acá ¿va a entrar acá? nunca no cuando estemos en 3 va a ser 5 no es tan simple porque acá dice bien claro ¿no? cuando sea cuando j sea 2 debe ser 3 ¿o no? cuando j sea 3 debe ser 5 4 6 y 5 y 6 o sea en castellano acá es diferente la regla si hubiéramos más oscuro no lo que pasa es que es un genérico tendrían que hacerle específico pero ¿qué vas a hacer en un for? lo haría acá si quieres lo hago normal normal sería normal sería en vez de de 0 a j normal cada fila o sea estático mejor vamos a hacer estático porque no te asustes lo que pasa es que hay dos columnas ocultas entonces por eso estoy diciendo si es 2 es j pero si es si es si es si es si es menor a 2 es normal si es 2 es uno más ¿cierto? ¿cierto? ¿ya? claro estoy pensando ¿cuántos casos hay? 3 ¿no? cuando es j sea 2 ¿no? ¿si o no? si j es menor a 2 ya perfecto vamos a hacerlo así si j es menor a 2 si j es menor a 2 mejor así si j es menor a 2 ¿qué colocamos? j ¿estamos de acuerdo? ¿si o no? sí ya caso contrario ¿qué pasa si j no es menor a 2? preguntamos j es mayor a 2 si j es mayor a 2 entonces es más 2 una cosa pero rápida ¿no? caso contrario caso contrario es más 1 ¿no? ya está esa es la lógica para que sea algo genérico lo que me imagino que fuera 40 columnas solamente ocultas 3 las 3 que ocultas cuando es menor a 2 es normal cuando es mayor a 2 es más 2 y cuando es 2 entra acá es más 1 entonces una vez que hago data orden apóstrofe el j cierro el apóstrofe cierro el apóstrofe ¿si? cierro el apóstrofe y aquí ¿qué dice? dice cierro y cierra esto ¿no? cierra este símbolo luego el th así dice cierra el símbolo ¿no? y luego el th ¿para qué hacer? así nomás ya está eso es lo que supuestamente es ya a ver voy a grabar tú dirás ¿qué es eso? se supone que deberían salir unos links confórmate con eso entonces es para sacar los links inteligentemente ¿ves? claro sacar el link es fácil lo que pasa es que ya está preparado para que cada este link sigue lo que es el derecho inspeccionar observa tiene dos cosas tiene un link que se llama a id producto y span id producto class links class span span con s vamos a ponerle span con s vamos a parar span con s ¿se entiende? ahora vamos a ejecutar ya vamos a hacer un análisis mejor ¿ya? clic derecho inspeccionar mira orden cero clic derecho inspeccionar mira orden uno clic derecho inspeccionar orden tres lo que pasa es que dos es el id este es nombre clic derecho inspeccionar mira cinco ¿por qué? porque dos y cuatro están ocultas ¿por qué? eso corresponde a los a los índices de columna de la matriz porque la ordenación es por matriz ya está entonces solamente al dar clic ojo hasta ahí no hace nada ya empieza el show yo quiero que al dar clic se ordene ascendente ascendente ¿ha entendido esto acá? ya entonces mira se supone que dinámicamente tengo spans y tengo links ¿no? no esto se ha creado ¿qué dice acá? crear tabla o sea cuando tú creas la tabla ¿acá qué dice? mira crear tabla ni bien creas tú la tabla luego creas la matriz y luego muestras la matriz ya perfecto ya se muestra la matriz pero yo voy a llamar acá a configurar ordenación así es ya y eso ¿cómo es? function configurar ordenación o sea acá ojalá que capten ¿ya? acá le va a romper el cerebro ¿ya? y esta parte es bien difícil se supone que dinámicamente yo he creado links y he creado spans entonces lo que hago yo es bar links igual a document punto get element by name o by class by class name no existe una clase links ni una clase spam yo le he creado propósito para obtener todos los o sea para poder programar todos los clics de los links por eso le llamaba a la clase links y como capturo todas las clases que tienen un nombre así get element by class link entonces acá yo yo hago un is digo no is is links diferente nulo o sea que la verdad si los encontró y link porque array se supone que eso es array y es así entonces declaro número de links si igual a links punto link con eso tengo el número de links luego hago un for variable i que va de 0 y menor al número de links y más más y con eso me voy a recorrer link por link ahora fuera del bucle declaro una variable link solito la variable link va a ser igual a la variable links corchete sub i y con eso tengo un bin a ese link en su evento onclick function por ahora voy a poner solo un alert y si yo a este onclick yo digo this this se supone que es este objeto el link y el link tiene propiedades por ejemplo si yo le digo this punto id debería sacarme el id del link solamente para calentar nada más o sea a y de producto a nombre a no proveedor a no categoría a presemitario a stock con eso ya ese es un gran avance si ese es un gran avance entonces que hago ya ya tengo la entonces como obtengo me interesa el nombre de la columna si para obtener el span entonces yo digo var id va a ser igual a this punto id pero este id tiene la palabra a a esa palabra le hago un sub string y le digo a partir de la posición uno extraeme link menos uno alert alert ¿qué estoy haciendo? no estoy quitándole la palabra a pero acá es sin menos uno antes decía a ahora dice id producto a a a ahora sale ya verdaderamente el nombre del campo pero el nombre del campo yo le he puesto a y el nombre del campo spn y el nombre del campo ¿cuál es el objetivo? agarrar el spn el span bar bar spn y ojalá que entiendan si yo sumo el span más el id ¿qué estoy obteniendo? miren son dos cosas un link y un span que está al costadito que ahorita no tiene nada si yo coloco alert y le digo span punto hay una propiedad get attribute y acá está el valor el atributo el atributo que yo he creado se llama dataorden esto es un atributo ya entonces si yo digo dataorden eso me debe sacar voy a colocar acá bar orden esto es un número que indica que columna es la que voy a ordenar entonces si yo hago esto control x y digo orden va a ser igual a eso al span get attribute dataorden y digo alert orden si me saca el índice del orden con eso ya es suficiente undefined undefined sin ver que no está sacando el índice del orden porque seguro undefined f12 ese get attribute está mal console click si debe estar mal el get attribute a ver está mal escrito el get attribute o es creo que es así entre paréntesis me parece así que es no es entre corchetes get attribute ahí está 0 1 3 5 6 7 claro tú dirás que no entiendo nada poco a poco me estoy acercando primero he sacado el id con ese id cojo el span con ese span cojo el orden y con el orden ordeno por ahora te voy a enseñar solamente para que vean como se ordena de forma ascendente para ordenar una matriz simplemente se coloca la palabra matriz punto sort paréntesis y acá va una función mira si tú entras a la W3C vamos a colocar acá array sort javascript ¿ves? baja 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 mira ¿ves esto? ¿si? vamos a ordenar esto ordeno en forma ascendente pero es una matriz unidimensional unidimensional entonces mira despacio esta es mi función pero este A y este B es cuando es un vector no es cuando es una matriz de dos dimensiones cuando es una matriz de dos dimensiones yo coloco acá corchete orden y acá corchete el índice orden esto que está acá ya corresponde a un registro este es un registro y este es otro registro y cada registro tiene un campo ese campo es el orden que yo quiero ordenar si yo resto estos dos eso en un bucle indica que ordena en forma ascendente pero si está ordenando pero se supone que esta cosa ordena y esta matriz lo ordena correcto pero hay que mostrar nuevamente la matriz porque esto está haciendo que la matriz se ordene pero no se pinta en pantalla este mostrar pinta en pantalla ahora lo voy a ordenar todo como cadena mira ascendente 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 hay una falla vamos a ver por qué esa falla mira mira todo este no lo ordena no ordena no ordena no ordena no ordena si cual me está ordenando vamos a colocar un alert acá alert orden para saber para saber por qué estamos ordenando ya cero por uno por uno y no se pinta todo fácil a ver este sort este sort ordena la matriz y llama a mostrar matriz y mostrar matriz lo que hace es matriz 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 teóricamente teóricamente está bien a ver dame un minuto acá tengo data vamos a poner acá sistemas incentivos incentivos app web scripts cualquiera que he hecho log de notas ya está acá está mi función ordenada donde está ordenada la definición bueno acá tengo otra otra esto es ordena o es ordenada si índice de orden ya acá está la configuración de la ordenación que es lo que estamos haciendo matriz sort y bueno ascendente y acá está el ascendente donde está abajo este es esto es lo que estamos haciendo nosotros function no a y b y a no corchete el índice menos b corchete el índice si o no es lo que estamos haciendo no claro es lo que estamos haciendo a ver vamos a ver si coloco así copio vamos a pegar y por ahora por ahora solamente coloco ascendente le digo matriz punto sort paréntesis ascendente por ahora y luego le digo mostrar matriz claro pues hasta arriba acá matriz sort ascendente perfecto ya por ahora solo ascendente ascendente ajá claro fácil ¿cómo se llama nuestra variable? orden ¿no? ¿o no? ahora sí ¿no? orden ¿no? y ahora sí por ahora ascendente no más clic ahí está clic ahí está pero todo lo que es texto es bacán pero todo lo que es número es un desastre porque lo ordena como si fuera texto ¿por qué razón? si yo hago un devagueo la matriz mejor hago un devagueo ojo esto es ahorita estamos a la mitad de lo más difícil todavía hay más cosas difíciles esta parte sí la gente lo copia y lo pega no ya miren lo que va a hacer voy a entrar acá a source voy a entrar scripts a lista y voy a entrar a la creación de la matriz que es exactamente crear tabla crear matriz ¿ves? entonces después que termine crear la matriz se supone que entra a mostrar matriz ¿o no? ¿si o no? pero acá yo ya tengo la matriz creada tecleo derecho volver a cargar ya atiende por favor esta es la matriz esta es la matriz se llama matriz ¿y qué observas? observa pues todos son ¿qué? todos son string miren ¿qué observas? todos son string ¿por qué? porque se supone que se supone que esta lista vino como un string al dividirlo tienes un montón de strings entonces ¿cuál es la idea? ¿cómo creas? acá dice crear matriz a la hora de crear matriz yo hago lo siguiente esta es mi técnica yo digo if le digo oye isna n si no es un número si no es un número ese dato si esto no es un número almacénalo como un texto pero si es un número almacénalo como un número ¿y cómo almacenas algo como un número? lo multiplicas solamente por uno al multiplicarlo por uno se convierte ¿cuál? también también podría ser number ¿no? podría ser number parent new number o number ¿no? también es una forma voy a ejecutar es lo mismo mejor ¿qué no entiende? ¿por qué? f12 f12 miren miren el código del producto el código del proveedor el código de la categoría el precio pero ojo el precio vino como 100.00 le vuelan los decimales solo los que tienen decimales lo dejan mira, mira este ¿cómo sería? tendrías que a la hora de mostrar ponerle dos decimales porque por defecto ¿no? solo los que o sea el punto 00 él no lo entiende como un entero javascript entonces ya hasta acá más o menos está muy yuca viene lo más difícil a ver recién viene lo difícil entonces ya ojo esto ordenaba ascendente pero yo quiero ascendente el primer clic y descendente el segundo clic ¿de qué depende todo? depende del símbolo ¿cuál símbolo? ya depende el símbolo miren yo voy a crear acá una variable llamada símbolo este es el span ¿sí o no? ya el span tiene un texto ahorita no hay nada está vacío ¿sí o no? sí entonces yo voy a preguntar voy a hacer esto nada más observa observa ya es esto mira atiende si el símbolo está vacío es su primera vez que estás dando clic entonces vamos a ordenar en forma ascendente ya y esta rutina de mostrar símbolo ahorita la vamos a copiar la rutina de mostrar símbolo está por acá mostrar símbolo mostrar mostrar símbolo ¿no? seleccionar listar llenar a ver mostrar símbolo acá abajo está justo ese nada más esta rutina cerramos esto cerramos esto ese es todo ya hay que aplicar todo eso bien mira a ver mira a ver esta rutina de mostrar símbolo recibe el nombre del campo y el símbolo sea ascendente ascendente este getElevenByClassName span con S span le puse detecta todos los span ¿sí? entonces yo saco cuántos span hay ¿está bien? y a todos los span le pongo vacío cuando tú a ver lo que pasa es que tú tienes un montón de columnas y si das click ascendente descendente pero cada vez que das click este se tiene que borrar y el otro que diste click se tiene que pintar yo no sé a cuál le voy a dar click a quién le di click anteriormente así que por esa razón a todos con esto yo a todos lo blanqueo luego capturo solo el span que tú me pases como campo y le pongo espacio en blanco y el símbolo sea ascendente o sea descendente en castellano cuando el símbolo esté vacío yo ordeno ascendente y muestro el símbolo ascendente ah ¿y qué es campo? se supone que campo es esto ¿no? campo es esto mira este es campo ¿sí? campo campo ¿no? le llamo al nombre de campo ¿sí? campo es este nombre de campo ya entonces mira cuando ya le has puesto símbolo se supone que tiene el ascendente y preguntas oye ¿es diferente o así o sí? oye ¿es ascendente o sí? ah entonces lo ordenas descendente eso es todo con esa lógica de JavaScript sale el símbolo ascendente descendente ascendente descendente ascendente descendente ascendente descendente ascendente descendente ascendente descendente ascendente 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 Ascendente, descendente. Ascendente, descendente. Ascendente. Están negativos, ¿no? Ascendente, ascendente, ascendente. Eso es JavaScript, o sea, no va al servidor. Casi todas las cosas que existen, ¿no? O sea, haces click y pum, va al servidor. El servidor lo ordena, regresa y repinta. Ese es el imbécil. O el perdón, no, de los imbéciles, ese es el imbécil. O sea, todo. ¿Alguna duda? Ahora, ¿por qué? Porque está muy difícil el código. Tampoco es que, o sea, está bien. Tampoco es que las cosas interesantes tampoco sean con un click. Pero tampoco es que sea un mona monstruosidad. Solo es ese pedacito, nada más. Entonces, esto ordena en forma ascendente. Estos dos son dos registros. ¿Sí? A cada registro le saco un dato, una columnita, orden, me indica el índice. ¿Sabes lo que es una matriz? Pues, ¿no? Una matriz tiene fila y tiene columna. Ese A y B son dos filas. Y yo acá cojo un valor, una columna y otra columna. Y esas, pregunto, ¿son iguales? Si son iguales, devuelve cero. Si A es mayor que B, devuelve uno y si no, menos uno. En vez de todo eso, puedo colocar A menos B y también da lo mismo. O sea, puedo colocar A menos B y también da lo mismo, por si acaso. Descendente es así, al revés, ¿no? A contra B y acá símbolo menor. Acá es mayor, acá es menor. Esto hace que se ordena en forma descendente. Esto que está acá, cuando tú lo llamas, esta función, cuando tú lo llamas acá, esta matriz, es como si hiciera doble FOR. FOR para la fila y FOR para la columna, ¿no? Y llama a esta función que está acá. En el fondo es un doble FOR, ¿no? ¿Ya? Eso es todo. Entonces ahí tenemos nuestro ejemplito, ¿no? ¿Qué es esa forma de ordenar? ¿Es a partir de una versión específica desde el B? Desde que apareció. ¿El SOR? Ajá. No, la forma ordenar es el SOR. El SOR es estándar. ¿Sí? Está en la W3C. Es un método estándar. Desde que apareció los arrays, los arrays tienen su SOR. Es un método SOR. ¿Sí? Bien. Nada. Vamos a grabar. Vamos a grabar eso.